Ya no tengo fe, no volveré a arrodillarme Porque si existiera un Dios, tendría que rogar para perdonarle Todavía no cumplía los 10 y ya sabía lo que era Ver a mi madre en llanto a la luz de la granadera Los golpes del destino no paraban No me daba tiempo de aprender, mis heridas jamás cerraban Un tipo llegó, pegó y se fue, pañales y leche Una niña cuidando a un bebé, tomando malas decisiones Persiguiendo un sueño que no iba a dejar de lado Faltaría el talento, pero nunca empeño La vida da mil vueltas y manos le han faltado Pa' seguirme la pelando Si, ya tendremos que ajustar las cuentas Empiezo a escuchar a los perros tras de mí ladrando Yo si sé quiénes son los que dicen que no Saben quién soy pronunciando mi nombre Pararán su actuación, cambiarán de opinión Cuando la envidia en el business le estorbe No se ocupa de nadie, siempre he podido sola No volteo a la yer nene, me distrae de la hora Despacio que llevo prisa, no miro la hora Reventando el beat, se abre paso la señora Ya no tengo fe, no volveré a arrodillarme Porque si existiera un Dios, tendría que rogar para perdonarle Cuántas vidas se fueron en ese estornudo rápido El mundo se apagó, lo que conocía se acabó Y solo parpareaste un momento Me sequé la cara y nada volveré a creer En mí voy a invertir mi fe Sin ver pa' atrás, seguir avanzando Quiero que quede claro que conmigo no hay falla Yo no tengo pedos con nadie Pero no soy como tú, a mí no me sale ser hipócrita Y no dejo que nadie me calle Yo no soy calle Pero en mi bome me saludan los vecinos Cuando paso, ahí está el detalle No formo parte de tu historia Es porque te opaco, pero no me quitas Aunque le estalles Como vinil reflejante Conocida por brillar No me caigo aunque me llueva Como un buen revelado Mi familia es lo único que importa al final José, José Y ya lo pasado, pasado No me interesa Ya no tengo fe No volveré a arrodillarme Porque si existiera un Dios Tendría que rogar Para perdonarle No me interesa No volveré a arrodillarme No volveré a arrodillarme No volveré a arrodillarme Gracias.